Bien. Ahora sí. ¿Julia Crespo preparada para jugar? No sé, no sabía que... ¿Sabe de qué se trata el qué preferís de Bien de Mañana? No, no sé. Es la única... Ah, el del desayuno. Entre otras. Es así de simple. Cinco preguntas, dos opciones. Yo me estaba preocupando porque había llegado a oídos de la mayoría del cuerpo de concejales. Y no llegó a la presidenta. Me llegó cuando me dijeron que el intendente prefiere desayunar con la senadora Male y no conmigo. Sí, me llegó ahí. Ahí llegó justo. Llegó el reporte. Primera pregunta, Julia Crespo. Salida con amigos, juntada con amigos. ¿Prefiere ser la anfitriona de la juntada y recibirlos a todos y a todas sus amigos y amigas? ¿O mejor desligamos responsabilidades, salimos a comer y disfrutamos todos? Depende del día de la semana. Si es un día laboral, prefiero ir. Y si es un día, un fin de semana, me gusta mucho recibir amigos en mi casa. Sí, sí, me gusta recibir. ¿Sos de la servilletita abajo del plato, de cuidar la mesa? No, depende. Prefiero un asado como viene, que el que trae una picada. Prefiero más información. Me gusta. Espectacular. Me gusta. Segunda. Resulta que se arma un campamento con todos los concejales y concejalas del cuerpo. Se van un fin de semana a alguna quinta, lejos. Para bajar un poco toda la tensión de la semana, reunión de comisión y demás. Y Julia Crespo tiene que elegir el armado de carpas de todo el plantel femenino del cuerpo de concejales. Son dos carpas, cuatro y cuatro. ¿Con quién duerme Julia Crespo? Ahí en pantalla estamos viendo a todas las concejalas. No tengo problemas con ninguna. Tres compañeras tenés que elegir. Tres tengo que elegir. Para tu carpa. ¿Vos armas tu carpa y el resto...? ¿Somos tres o somos cuatro? Son cuatro. Somos cuatro en la carpa. Bueno, Nati, por supuesto. Me divertiría de diez con ella. Con Franca, por supuesto. Realmente hace mucho que nos conocemos con Franca y a pesar de estar en bloques separados, muy buena compañera de trabajo. Y con Marcela también. Con Marcela Regalía también porque es una mina derecha. O sea, me da la sensación de que nos podríamos llevar bien en una carpa. Aparte es la que lleva las cuentas. Yo me la imagino. Marcela dice... ¿Viste cuando compras entre tres y uno pagó el pan, el otro el asado? Y entonces ella te dice, son 651 cada uno. ¿De qué charlarían en esa carpa, en esa noche, viste, que es larga y empezás a chusmear? Y con Nati ya charlaríamos de Cristina, por supuesto. Exacto. No, no, tenemos mucho diálogo. Tenemos mucho diálogo con Franca también. Un montón de cosas charlaríamos. A las demás, por alguna cuestión, ¿no las elegís? ¿O simplemente por la afinidad con las que elegiste? No, no, elegí con quien creo que... Claro. Pero no, no, tengo buena relación. No, bueno, por ahí no sé. Dice, con Nancy y Lissuti no quiero porque es desordenada. Desordenaría toda la carpa. Claro. No, 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 elegí las tres con quien creo que tendría buena... Mejor feeling para dormir. Bárbaro. Volviendo un poco a la comida y decías que si es un día laboral, por ahí en la semana, como más desligar, pero un domingo a la noche que está tranquila en su casa, cena en familia. ¿Prefiere pedir y disfrutar que la familia disfrute y ninguno cocina? ¿O, Julia, querés el domingo a la noche se pone a cocinar para toda la familia? Sí, ambas opciones. Ambas opciones. Me gusta cocinar para mis chicos. Te sentí a hacer un spoiler. No. Me gusta cocinar para mis chicos. Y me gusta que mis chicos cocinen. Mis tres hijos son cocineros también, se las arreglan muy bien en la cocina. Y generalmente cuando estamos todos, la parrilla no se apaga. Claro. Qué bien. La parrilla no se apaga. Eso me queda en la casa de Julia Crespo. ¿Sos mamá parrillera? ¿Hacés asado? Yo aprendí hace poco. Aprendieron primero mis hijos. Mis tres hijos dominan muy bien el arte de la parrilla. Espectacular. Así que en cada visita... Sí, sí. Ellos cuando vienen, todos se hacen en la parrilla. O en la parrilla o en la plancheta. Generalmente... Bueno, tendremos que ir a comer un día, Julia. Sí, bueno, un día organizamos. Bueno, la cuarta, y me tiraron el spoiler. Julia Crespo, comería un choripán, porque dijiste que te gustaba más del asado, más de esa juntada. Un choripán con Mauricio Macri o María Eugenia Vidal. Y la verdad que se me haría difícil elegir cualquiera de los dos. Vamos, me gustaría por ahí con Vidal, me gustaría con Vidal, porque tenemos muchas cosas pendientes, tengo muchas cosas pendientes de preguntarle sobre los cuatro años de gestión en la provincia de Buenos Aires. Me gusta. ¿La vemos María Eugenia Vidal así con un choripán tan cargado como el de la foto? Y no sé. Así medio como... No sé. ¿Se le pone algo al choripán o va directamente el choripán? ¿O se le pone chimichurri, un tomate, una lechuga? En mi casa, el choripán y el pan. En la plaza, con chimichurri. Ajá. Es difícil el chimichurri después cuando hay tanta gente... Chimichurri comunitario, sí. El después de ese choripán con chimichurri es raro. Sí. Última, Julia Crespo, y ya la liberamos. Una gran jornada de concejales y concejalas de todo el país, en un lugar, no sé, en alguna provincia específica, después vemos, elegimos, sos la representante del 9 de julio, de todo el cuerpo de concejales, tenés que llevar un discurso para contarle a la gente un poco cómo se está trabajando, el 9 de julio justamente, pero el discurso no lo escribís vos. El discurso te lo tienen que escribir. ¿Quién prefiere, Julia Crespo, que le escriba el discurso? ¿Mariano Barroso o Nacho Palacios? No diría un discurso en ningún lado donde yo no tenga injerencia en su redacción. Pero si tenemos que elegir uno de los dos, ¿ninguno, ninguno? No, no, no. Ninguno. No. No vas. No. No vas. ¿Me bajás? Cedería al lugar. Cedería al lugar. No me gusta hablar por boca de otro. No porque sea Mariano ni porque sea Nacho quien los escribe, simplemente porque creo que cuando... Si fueran Nacho y alguien del bloque, tampoco. Podría consensuarlo con ellos tres, podría decir un discurso consensuado con ellos dos, pero no que me lo escriba uno... Bueno, tenés que consensuarlo con uno de los dos. Y no es así fácil, depende de que sea el discurso, pero no, 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 prefiero no... No podés consensuar con ninguno de los dos, me parece. No, al contrario, al contrario, al contrario. Con Nacho consensuamos bastante dentro del Consejo Deliberante y con Mariano hace siete años creo que ya que venimos hablando, cada uno en sus posturas, pero tenemos buen diálogo, es más, se intensificó muchísimo en el momento de la pandemia, en el momento de la pandemia con Mariano hablábamos casi todos los días, yo como presidente del bloque, él consultaba realmente que después por ahí hay cosas que no estamos de acuerdo o cosas que se olvidan de que necesitan la voz de la oposición, está bien, pero yo soy una persona que escucho todas las voces, por supuesto que soy muy firme en las posturas del bloque, pero yo no tengo problema de hablar ni dialogar con nadie, para eso estamos.